La vida va y viene Que se yo Pero miante, miante sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve Es corazón que no siente, corazón que te miente, amor